Usted está viendo Zona Inmobiliaria. El desarrollo de la ciudad se mide por el comercio y aquí nos encontramos en el Centro Plaza Occidente, justamente vamos a conversar con la gerente de operaciones, Karelia Martínez, para hablar un poquito acerca de cómo ha venido creciendo comercialmente Chinandega. Bienvenida a Zona Inmobiliaria. Muchísimas gracias, gracias por estar acá, yo aquí encantada de mostrarle a los amigos de Zona Inmobiliaria el centro comercial, el Centro Plaza Occidente que está ubicado en Chinandega. ¿Verdad? Como vos comentaba, el desarrollo de una ciudad se mide por su comercio y Chinandega es la segunda ciudad más importante económicamente hablando en Nicaragua y Centro Plaza Occidente es un lugar obligatorio para todo aquel que viene aquí a la ciudad. Claro, porque está en la propia entrada y les digo a mis amigos televidentes, estaba conversando aquí con Gina, que ustedes están en la entrada a la izquierda, entonces cualquiera que va a Corinto, cualquiera que viene a la frontera puede detenerse aquí, aquí me encuentro ¿dónde? En el Food Court, ¿verdad? Está ubicado convenientemente en la entrada a la ciudad, donde estamos alejados del caos, del tráfico, entonces aquí las personas pueden venir y pasar un rato agradable. Acá estamos en el Food Court, tenemos acá restaurantes nacionales, franquicias internacionales y también franquicias nacionales, restaurantitos locales y pues también en esta área que es la más concurrida, tenemos opciones también para los más pequeñitos juegos y la verdad que es un respiro para toda la gente que quiera tomarse un relax y salir de la rutina. ¿Y qué tipo de negocios más podemos encontrar en este centro? Bueno, Centro Plaza Occidente nosotros tenemos la ventaja de tener una variedad de negocios, tenemos desde restaurante, tenemos tiendas, tenemos también establecimientos de servicio, incluso gimnasio y academia. Usted puede venir acá. ¿Academia de idioma? De idioma, sí, la academia de idioma. Entonces usted puede venir acá, ¿verdad? Puede salir después del trabajo, puede venir al cine, importantísimo, que es el único cine que hay acá en Chinandrea, entonces es un área para despejarse. Y lo bueno es como tenemos varias opciones, la familia entera puede encontrar siempre algo que le guste, si queremos ir al cine, si los papás quieren ir a tomar algo o ir al casino, si los niños quieren venir a jugar, bueno, entonces eso hace que el Centro Comercial Centro Plaza Occidente sea un lugar para todos, un lugar familiar. Sí, para los que vivimos en Managua, pues estamos acostumbrados a las plazas comerciales que tenemos en Managua. Aquí podemos encontrar para los gustos de todos, adultos, niños y para los que quieran también venir a estar y tomarse solo un café también, ¿verdad? Muchos establecimientos, muchas opciones, como usted misma lo ha dicho. Muy bien, conociendo el food court y saliendo a la parte comercial propiamente, usted es la gerente de operaciones, dígame, por ejemplo, ¿qué otros centros comerciales y qué marcas están aquí presentes? Bueno, tenemos tiendas como Chic, tenemos establecimientos de servicios como Claro, Movistar, Chevrolet, Grupo Q. Para el gusto de las mujeres siempre es bien importante tener opciones. Claro que sí, las mujeres podemos hacer de todo, ¿verdad? Desde ir a arreglarnos las uñas hasta irnos a ver qué carro queremos, entonces tenemos opciones de todo, tenemos también kiosquitos de bisutería, de lencería. Y bueno, aquí ya estamos en la segunda planta. Sí, también les quería comentar que Centro Plaza Occidente, pues nosotros estamos también bien interesados en disminuir el impacto que tenemos en el medio ambiente, entonces nosotros tenemos un sistema de generación de energía solar a través de paneles solares. Entonces, lo que hacemos es compensar la mayor parte de la energía que consumimos en la parte de climatización, que es en la parte del food court, eso significa que estamos evitando la emisión de al menos 80 toneladas de CO2 anuales. Entonces nosotros estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder contribuir y generar energías limpias, ¿verdad? Nosotros lo hacemos poco a poco, pero es algo de lo que estamos muy orgullosos. Lo que aquí decimos es porque así es. Adelante aquí, ¿verdad? Sí. Pues estamos entonces en el gimnasio del Centro Comercial. Sí, que se llama LA Fitness. Y aquí viene mucha gente, ustedes saben que Chinandés es famoso también por sus peloteros, entonces tenemos aquí frecuentemente atletas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Mario Álvarez, que lo tenemos por acá, que de casualidad está por aquí, entonces... Me duerme a un lado porque está muy grande él. Hola Mario, queremos saber, conocerte, porque estuviste recientemente jugando en Venezuela, entonces queremos que nos explique un poquito acerca de tu deporte. Sí, yo soy selección nacional de ténis en mesa. En el mes de abril tuve en Venezuela, en Barcelona, estuve representando a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y el Caribe UDUC 2017. Esta es la medalla del subcampeón de Centroamérica y el Caribe. Es la primera medalla que gana Nicaragua en ténis en mesa en este evento. Es un evento muy importante donde reúne 1.200 atletas de toda la región. Me están contando aquí atrás que aquí viene a entrenar Vicente Padilla, los miembros de la selección del equipo de Chinandega. Vienen otras disciplinas deportivas, hasta los caballistas vienen aquí. Sí, eso es muy bueno y entonces yo voy a ir a aprovechar un tiempo para, mientras ustedes platican, para ir a hacer un poco de cardio. Sí, sería muy importante tanto para la salud física y la imagen personal. Sí, este es el mejor gimnasio que hay en Chinandega. Me atrevo a decir que este gimnasio de categoría Estados Unidos, pues yo he tenido la oportunidad de estar en el US Open en Las Vegas tres veces y le comentaba al administrador de la misma categoría y cuidado mejor por el espacio. Perfecto, me gusta eso. Bueno muchachas, desde aquí, desde el gimnasio y gracias a ustedes, Carelia y a nuestra oficiadora aquí. ¿Cómo estamos? Luciana Gurdian, que también pues gracias a ustedes por habernos visitado en Chinandega, ¿verdad? Les agradecemos mucho que nos tomen en cuenta como ciudad y como destino turístico y como destino para todo, inmobiliario, para desarrollo, para negocio, para empresa y somos una tierra fértil de todo, de deporte, del mejor ron, de la mejor azúcar, de hotelería, de turismo, de playa, de todo, ¿verdad? Ofrecemos muchísimas cosas, de gastronomía, entonces estamos contentos de que nos hayan visitado aquí. Luciana, gracias. Vamos a continuar con más de Zona Inmobiliaria.